3. Uribistas más radicales vuelven a atacar a Santos, Iván Márquez y las FARC. Insisten en que presencia de las FARC es impresentable. La disidencia de las FARC armada que tiene una serie de frentes en varias regiones, la decisión de Iván Márquez de no posesionarse como senador y la llegada esta semana de las FARC al Congreso de la República, fueron este lunes temas que aprovecharon los uribistas más radicales para cuestionar el acuerdo de paz y la paz negociada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Al respecto, la senadora María del Rosario Guerra, de la línea más férrea del Centro Democrático, dijo que no puede llamarse paz la situación actual del país, mientras miembros de las FARC siguen delinquiendo en el monte. Por anteponer intereses políticos a la decisión del pueblo colombiano, Juan Manuel Santos deja un acuerdo con miembros de las FARC delinquiendo en el monte y otros amenazando con volver a delinquir si no les dan toda la impunidad que les prometieron. A eso lo llamaron paz, sostuvo. En el mismo sentido, el senador Carlos Felipe Mejía dijo que lo lógico es que Márquez no se posesione como congresista porque es responsable de delitos de lesa humanidad. Iván Márquez hizo lo correcto. Un narcotraficante y culpable de delitos de lesa humanidad no puede ser congresista. Siga escondido, recalcó. Punto a su turno, el representante Álvaro Hernán Prada dijo que no es posible que terroristas lleguen a la rama legislativa porque no tiene autoridad moral. Es impresentable tener en el Congreso terroristas impunes que violaron, secuestraron y masacraron. No tienen autoridad moral alguna para representar a nadie. Quizás a los bandidos, jamás a la Colombia de manos limpias, indicó. Así, las cosas, sin haber llegado las FARC a las cinco curules en Senado y cinco en Cámara, parece que se moverán los debates en el Congreso con un tono de enfrentamiento permanente entre el partido de la guerrilla desmovilizada y el centro democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!